...en nuestras funciones de box, porque somos unos profesionales y trabajamos con nuestros socios y aliados comerciales con promociones del pueblo, que hemos hecho una gran mancuerna hemos llevado el boxeo a otras dimensiones y es el boxeo hecho en casa, porque el boxeo que está hecho en México está muy bien hecho. Muchas gracias. Gracias, Bepe Gómez. Muchas gracias por el mensaje, pues precisamente también presentamos a Oscar Cantú, que está con nosotros aquí, y que pues aunque no quiso, pues ahí está, puedes anotarte en la lista para que no haya dudas de que le tienes miedo al Chihuas o no sé si algo pase por ahí. No, pero él pelea, no, usted tranquilo, no más que él nos diga No, pero es que sí se rajaron la vez pasada, sí se rajaron pero ya eso lo vamos a echarnos en otra peleita porque se va a poner buena la cosa. Aquí calen los puños, calen los puños, se le rajó, se le rajó. Ahorita Chihuas contra Joaquino y después de esta pelea Déjame pasar esta, déjame pasar esta Lo vamos a poner en su lugar, ya vas a ver Lo vamos a poner en su lugar Quiero... No, sin grosería, no ¿Quién es de Nuevo León? ¿Quién es de Nuevo León? Por supuesto, pero no te creo Pero aquí lo importante es el deporte Y estos muchachos son unos profesionales Y a todos los vamos a apoyar Y que gane el mejor arriba del cuadrilátero Porque eso es lo más importante Que no sean peleas pagadas, peleas arregladas No, que sea el boxeador que se gane ese respeto Y ese lugar arriba de un cuadrilátero Y así lo van a ver el día sábado Quiero saludar también a mi hija Odi Gómez, comunicadora Y a mi hijo Potti Gómez Que aquí nos acompañan también Gracias hijo, muchas gracias Y muy contento Estoy muy contento de estar aquí con todos mis amigos Sí, y estoy feliz de estar aquí Y si tienes problemas, me llame Sí, hombre A que él también se siente muy contento de estar aquí Y que si tienes algún problema, le avises a Bernardo Ok, muy bien Adelante, señor Andrade, por favor No sé si haya una réplica No, ya no, verdad, bueno Este, bueno Agradecemos a todos su presencia Pues bueno, al final de cuentas Acuérdense que nos calentamos Damos muchos mensajes y gritamos y todo Pero solamente son dos los que pelean Esquina Azul y Esquina Roja Eso no lo olvidemos nunca Vamos a dar el uso de la voz precisamente A quien hoy, pues le damos la bienvenida Y debuta también transmitiendo las peleas de box De este gran proyecto de Cancún Boxing y Promociones del Pueblo Y es ni más ni menos que el Canal 10 Peninsular Representado por nuestro amigo licenciado Eduardo Toledo Bienvenido y nos da su mensaje Gracias Bueno, pues para empezar Muy buenas tardes Muchas gracias Pepe Realmente como mencionaba Pepe hace muchos años que mi papá y Pepe Pues han estado cocinando estas posibilidades Hace muchísimos años Bueno, no tantos Igual participamos con él En algún momento Y gracias a Dios pues se dio este momento Como él mencionaba Vamos a estar nosotros transmitiendo en vivo A través de la televisora A través de los sistemas de cable Al cual llega el canal En todo lo que es la península En los estados de Campeche De Quintana Roo De Yucatán Al igual Se va a estar transmitiendo por Por internet Nuestra página que es www.canal10.tv Y también por nuestra app Esta app puede ser funcional Para lo que viene siendo Los smartphones Tanto Apple Para Android También está la aplicación Para Roku Para Apple TV 2 En las cuales se va a estar Transmitiendo en vivo También estamos Con la posibilidad De transmitir Vía Facebook Y Twitter Habrán algunos Arreglos en Facebook Ya saben que hay ahí La parte de los derechos De autor En la música Tendremos que hacer Algunos ajustes En algún momento Pero La transmisión Estará ahí Y está en presente No si tengan alguna duda Continuamos Con las preguntas Al final Si gusta de la intervención Perfecto Algo más que agregar Pues Como les comentaba Ya sea en la parte De De los Smartphones Y de las aplicaciones De cada uno de estos Sientes aparatos Pues bueno Cada uno tiene Su propia Como en Como en la que viene Esa una plataforma De Apple Que está en su App Store Y en Android Pues al igual Tiene su propia tienda Pues cada una Todas son aplicaciones Gratuitas Que las pueden bajar A su smartphone O en la parte De Roku Y de Apple TV Dos Tiene razón Nosotros estaremos Transmitiendo las peleas Estelares Serían la de Marisela Marisela De Eva Comejo Y Vanessa Pantera Rodríguez Estas son las seis rounds Al igual La de Alexis Peje Bastard Rubén Explosivo Estrella Alexis Domínguez Daniel Tremendo Soto Argenis Álvarez Javier Caballito Cupul Darwin Berrón Rodrigo Loving Boy Solís Estas y Las dos primeras Son de seis rounds Cada una Y las otras tres Son de cuatro rounds Cada una Muchas gracias Fuerte el aplauso Bienvenidos por supuesto Al Canal 10 Peninsular A Sábados de Box Gracias por Integrar este proyecto Y por supuesto pues El gran ex campeón mundial Rafael Márquez Tendrá algo que decir Nuevemente Bienvenido Hola que tal Muchas gracias Gracias a Pepe A Kakun Boxing Por este Meter a los peleadores Y trabajar con ellos Muchas gracias a todos Por estar aquí Y otra vez Muchas gracias Pepe Gracias Gran campeón Muchas gracias Por tus palabras Y pues bien Antes de pasar ya Al plano De los boxeadores Vamos a pedirle a Nuestra amiga Erika Redondo Que nos dé un mensaje De todo lo que ya adelantó Pepe Gómez Que es precisamente Ese convenio Que alarga Por supuesto El proyecto De seguir presentando Las pelas de box Aquí en este gran hotel Erika Gracias Gracias por tu hospitalidad Adelante Bueno Antes que nada Bienvenidos a todos Bienvenidos Bernardo Esta es tu casa Y bueno Ya llevamos muchísimas Y cada vez Creo que nos vemos Los mismos Y se van añadiendo Nuevos integrantes Pero es como Repetidamente Cada mes Tenemos Las mismas caras Y bueno Es súper agradable Contar Con su presencia Sobre todo La presencia De los medios Y poder ampliar Todo lo que es La comunicación A través del canal 10 Y todas las televisoras Que nos cubren Es sumamente importante Entonces Bienvenidos Una vez más Esta es su casa Hay que tomar en cuenta Que esto es un ejemplo De lo que se puede hacer En otros lugares De México Arrancó aquí Creció como un proyecto Y el crecimiento De la afición Ha sido De un 30% A un 55% El 2009 Al 2016 Entonces sigue creciendo Y las mujeres También Forman parte De un tercio Y ya son aficionadas Actualmente Cabe mencionar Porque siempre me preguntan Que qué evento viene Yo no vengo aquí Ni de la esquina Ni roja Ni azul Ni para discutir con nadie Pero sí viene Un evento Muy importante Que es El FIM Que es el Festival Internacional de Música Lo tenemos en octubre El 3 de octubre Vamos a tener La presencia De Gypsy Kings En el Oasis Arena El 5 de octubre Pablo Milanés Y cerramos El 7 de octubre Con Concha Huica Y Rayleigh Entonces Creo que son Tres eventos Importantes Y son En apoyo A la Fundación Oasis Que es la fundación Que tenemos De segundo piso En el que se benefician A niños Con capacidades diferentes O víctimas De violencia Intrafamiliar Entonces También se apoya Totalmente A la cultura En nuestro país Entonces Bienvenidos Y Oasis Lo Bienvenidos Y mucha suerte A quienes Van a estar Sobre el ring Gracias Licenciada Erika Pues sin duda alguna Sede de los mejores eventos El Hotel Oasis Gracias por esta hospitalidad Como siempre Pues bien Vamos a darle uso De la voz Al invitado especial De esta gran función Que ya dijimos Un poquito De su historia Que ya lo conocíamos De sobra Por la gran figura Que representa Pero por supuesto Que nos va a dar Un mensaje Para todos ustedes Con mucho gusto Y nos va a ayudar José Alberto Con la traducción El aplauso una vez más A este gran campeón Bernard Hopkins Primero que nada Muchas gracias a todos Por recibirme Y por haberme invitado A Cancún Nosotros A Golden Boy Estamos buscando Hacer muchas cosas Aquí En Boston Nosotros como Golden Boy Tenemos muchas ganas De hacer muchas cosas Grandes En el boxeo Aquí en Cancún Y todos los boxeadores Que están aquí De hoy Deben entender Que pueden ser La próxima estrella Si continúen A ganar Y también A cuidar De sus cuerpos Y Ser verdad De su sport Todos los boxeadores Que van a participar En esta cartelera Quiero que sepan Y que entiendan Que si se cuidan Que si le echan Muchas ganas Y son disciplinados Pueden ser ustedes Los próximos campeones Mundiales Y una última cosa La promoción Golden Boy Mi compañero Oscar De La Hoya Y Pepe Queremos traer Boxing En las básicas Aquí en Cancún En el que los fans Son grandes Adivinados Y educados Quiero decirles Una última cosa Yo Mi socio Oscar De La Hoya Pepe Gómez Queremos traer Aquí a Cancún Las mejores peleas Que sea aquí También una sede Principal Para nuestros eventos Boxísticos Quiero agradecerle A Pepe Por haberme invitado A su casa Cancún Muchas gracias A ese gran campeón Pues bien Vamos a dar el uso A la voz También a los boxeadores Para obviar tiempos Vamos a invitarlos A que cada uno de ustedes De la parte de atrás Se presenten Iniciando contigo Das tu nombre Y así le vas pasando El micrófono a todos Menos al presidente De la comisión Y al supervisor Por favor Ellos así tranquilitos No me los estresen Bueno Pues más que nada Muy buenas tardes Mi nombre es Rodrigo Lobinboy Solís Los invito a ver Este sábado 12 de agosto Mi pelea Voy a dar un gran espectáculo Y pues gracias por Por todo el apoyo Que me han dado Mis familiares Mi entrenador Y todo el mundo Muchas gracias Bueno Buenas tardes Primero que todo Y este Los invito a ver Este sábado La pelea contra Daniel El tremendo Soto Muchas gracias Que intenso Que intenso Buenas tardes Mi nombre es Vanessa Rodríguez Ochoa Me dicen La Pantera Rodríguez Gracias por la oportunidad Que se me brinda Y voy a dar Mi mejor esfuerzo Bienvenida Buenas tardes Mi nombre es Alexis El Baby Reyes Nos esperamos el sábado Una gran función Contra el Yurioquil Gamboa ¿Contra quién? Yurioquil Gamboa Este Nos vemos el sábado ¿Qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Alexis Bastard Pues primero que nada Agradecer a Pepe Gómez El peje Originario Yurioquil Gamboa Originario Pero pues ya Cancunense Oficialmente Este Agradecer a mi promotor Pepe Gracias